Mi nombre es Claudia Rodríguez Fuárez, soy de la generación 2016 y les voy a presentar mi trabajo denominado el desarrollo de la competencia científica en estudiantes de la licenciatura en educación secundaria del Instituto Jaime Torres Boré. Mi tutor es el doctor César Sánchez Olavarría y mi tutor a la doctora Ana Berta Luna Miranda. El porcentaje de avance de este trabajo es del 85%. El problema de estudio identificado es que los estudiantes de la licenciatura en educación secundaria tienen un conocimiento mínimo de los elementos y características de una investigación científica. No les interesa investigar sobre problemas científicos y además no lo encuentran en relación con su contexto. No diseñan trabajos de investigación como lo son carteles, proyectos, ponencias y no dominan el contenido de la ciencia motivo de su especialidad. El contexto es el Instituto Jaime Torres Boré, una escuela normal de origen federal ubicada en el municipio de Cotlancingo, Puebla. El marco referencial de la competencia científica está basado en PISA. Se revisaron los marcos de ciencias de México, París y Uruguay y se identificaron elementos como la definición de la competencia, las escalas y la diferencia entre demanda cognitiva y dificultad de los sitios. En la estrategia metodológica se realizó un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio, descriptivo y valorativo y los sujetos de estudio fueron 35 estudiantes de la licenciatura en educación secundaria. El instrumento utilizado con la técnica de la encuesta es el cuestionario con escala tipo Likert, en el que se contrastaron tres modelos de evaluación de la competencia científica, el perfil de egreso de la licenciatura en educación secundaria, estándares curriculares y enfoque didáctico de ciencias de secundaria. La validez de constructo incluyó relevancia, pertinencia y redacción que realizaron cinco especialistas. Las cinco categorías de análisis son datos de estudiante, las dimensiones disciplinar, procedimental, actitudinal y contextual. En los resultados, las características de los estudiantes de la licenciatura en educación secundaria evidenciaron en el perfil de los estudiantes que la mayoría son mujeres, 57%, de las cuales 48% son solteras y en el caso de los hombres representan el 43%, de los cuales el 31% son solteros. Los sujetos de estudio muestran una edad predominantemente escolarizada, que es una de las características de la licenciatura. De las cuatro dimensiones de resultados, por cuestiones de tiempo, solo se presentan dos, la dimensión disciplinar y la dimensión procedimental. Para el mejor tratamiento de la información, la dimensión disciplinar se dividió en dos subdimensiones. La primera es la comprensión procedimental y la segunda es la comprensión del conocimiento científico. En el primer caso, alcanza un promedio del 45% y en el segundo el 49%, cada una de estas subdimensiones con sus respectivos indicadores. Los niveles alcanzados mayores al 50% se pueden considerar aceptables, mismos que son fortalezas para mejorar los que aún se encuentran en niveles bajos. La dimensión procedimental de la competencia científica se dividió en el reconocimiento de rasgos de la investigación científica, interpretar datos y evidencias científicas y la evaluación y diseño de la investigación científica. Y podemos observar que las tres están muy parejas en cuanto al porcentaje que reflejan, 51, 53 y 50%, por lo que se considera que su nivel alcanzado se puede considerar aceptable en la mayoría de los indicadores. La estancia en el Congreso permitió realizar algunas actividades de vinculación y difusión, entre ellas, participar como ponente en congresos nacionales, como en el primero, tercer y cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal y el cuarto Encuentro Nacional de Estudiantes de Porgrado en Educación. En congresos internacionales, como el Congreso Internacional de Educación de 2017, 18 y 19 en Tlaxcala y el octavo Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 2019, se elaboró y envió un artículo denominado Análisis de la Dimensión Disciplinar para el Desarrollo de la Competencia Científica, el caso de los estudiantes de la licenciatura en Educación Secundaria. Se participó en dos diplomados denominados La Educación con Enfoque en Competencias que impartió UPAE, competencias docentes para profesores de escuelas normales por parte de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y el curso Ponte a Prueba con PISA de la Plataforma México.